. Diego me dijo disimula que te gusta tanto, sorprendente declaración de Yanina Latorre. . Yanina Latorre parece estar, constantemente, en el centro de las polémicas, tal vez porque, fiel a su estilo directo, con mucho humor e ironía, no tiene miedo de ser en ocasiones mortalmente sinceras sobre temas delicados. . . Por supuesto, también tiene un costado muy gracioso que le permite entender que, en la televisión, es necesario no perder el humor, ser capaz de reírse de sí misma, por eso, no tuvo problema en compartir, por ejemplo, un video donde se la ve, tirada en el piso y a los gritos, festejando el triunfo de la selección argentina. . . Yanina es igual de sincera cuando se trata de hechos de su vida familiar, por eso no tuvo ningún problema en contar, en su programa, Los Ángeles de la Mañana, por Canal 13, lo que le sucedió en la playa, al parecer, su marido, el exjugador Diego Latorre y ella se cruzaron con Pampita, y Pico Mónaco, su pareja, y la panelista quedó fascinada con el tenista. . . De hecho, el propio Diego tuvo que decirle, disimula que te gusta tanto. . . Lo cual debió generar un momento muy incómodo entre ambos. . . Lo curioso es que los cibernautas, en vez de festejar la broma de la torre la destrozaron en las redes sociales con frases durísimas. . 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 ¡Qué bruja! Punto centrado Cristina Quevedo 70 Estás re caliente por él. ¡Das vergüenza loca! Punto centrado Murcullu Yarará Con Raz Honestas Ensañada con Pampita. ¡Eso es una revolcona! Punto. Punto centrado Gaeliano 2008 Pobre arroba Yanny Latorre se tiene que conformar con el marido que no asume que le gusta aún, por eso envidia tanto a Pampita pajarraca horrible. Punto centrado Lilian Arbz Seguí participando Yannina. Genia Pampita tiene un programa propio y otro que vive de ella. Punto centrado Trisguión Bajo 2015 Es insoportable, encima de cornuda, le encanta ver infelices a los demás, cómprate una vida y no jodas a los demás. Entonces, ¡seguí se enamoran con abierta! Veja, la contractor共性. ¡Hecho a las de nuestras compañías, lefallen y no nervoso gracias a todos los demás! V해�amos a cohort a un premio híにo ¡H mí me gusta la Dickens cantidad! Fu 처음ском